Durante la película, la villana la camaleona comparte con Po su historia de origen y revela que fue rechazada en el consejo de maestros de Kung Fu, por ello se encumbró en la hechicería y necesita del báculo de la sabiduría para adquirir las habilidades de los expertos en el arte de la pelea, aquí ella resalta que traerá consigo a los villanos anteriores y así robará su poder. A partir de aquí y analizando la escena, podemos suponer que Uwei no fue convocado por el simple hecho porque no forma parte del repertorio de villanos, ya que la sabia tortuga actúa como una fuerza del bien. Otra posible razón es que Uwei se transformó en parte del universo, su papel en la búsqueda de alguien que equilibraría el bien y el mal estaba completo y por lo tanto ya no tenía razón para existir en forma física. Dado que el bastón de Uwei puede acceder tanto al reino de los mortales como al reino de los espíritus, no parece raro verlo meditando en el reino de los espíritus en la tercera entrega, sin embargo no significa que sea parte de este reino. Cuando entró el bastón a Po es evidente que aceptó su viaje como energía espiritual, podemos suponer que es algo así como una deidad y por ello no pertenece al mundo de los espíritus.